Durante las jornadas que iniciaron el pasado 1 de diciembre se recordó a destacados locutores del territorio. La filial de cine, radio y televisión de la UNIAC en la provincia realizó varias actividades y la premiación del concurso se desarrolló en los jardines de la UNIAC. En la categoría de radio se alzó con el Lauro Armando García y en televisión Annaloy Pérez Aramillo. En el apartado de hablantes se galardonó a la periodista Mayelín del Sol. El premio en este año para mí es mucho más importante que los dos o tres, que no han sido tantos, que he tenido en años anteriores. ¿Por qué? Aniversario cerrado en el Farray y los 100 años de la radio. Importante, es un momento muy importante. La exigencia que te pide la profesión es crecer cada día, tratar de superarte a ti cada día, no tratar de superar al colega que tienes al lado. Esa es la idea, estudiar, estar informado. La primera vez que me presento al concurso porque le tengo un respeto extremo a esta profesión que yo creo que de la cual todavía soy una aprendiz. Me parece que así será por mucho tiempo. Y bueno, llegar y que me premien, sí, tiene algo de sorpresa para mí porque respeto mucho también a mis compañeros. El cierre incluyó el lanzamiento de la convocatoria a la 11ª edición del Sergio Farray Pich y Memoriam, que pretende recuperar su carácter regional para el próximo año. Desde Cienfuegos, Alien Armas Enríquez, Sistema Informativo de la Televisión Cubana.